Luis, tengo F4 aprobada. ¿Qué es F4? Una petición de hermano, ciudadano, hermano o hermana. La fecha de prioridad vigente. Felicidades porque duran de 15 a 22 años estos trámites. Hace un año pidieron documentos para iniciar trámite y ya no me han pedido nada. ¿Debieron pedirme algo más? Bueno, no sé quién se los pidió, Luis. Asumo que es el Centro Nacional de Visas, que es el que le da seguimiento al caso de UCI antes de que tenga su cita en la Embajada Americana. O si su hermano o usted que está inmigrando, no sé quién está inmigrando, si es usted Luis o usted es el ciudadano, si se hizo antes de que se acabara la 245-I, o sea en abril 30 del 2001 o antes, pues su hermano tiene la protección de la 245-I y ya se va a hacer el ajuste. Entonces lo primero es ver a dónde le va a tocar al hermano que no está legal inmigrar en su país de origen y va a tener que ir allá. Entonces va a haber muchos procesos de llaman seis pasos con el Centro Nacional de Visas. Si es el ajuste, no le van a avisar, Luis, a usted ni a su hermano. Usted es el que tiene que actuar y decir aquí está mi solicitud de ajuste con la copia de que ya está el corriente, con la copia de la aprobación, enviarlo a UCI para que le den la cita de huellas y la cita de residencia. En las oficinas de UCI. Entonces, si no sabe qué hacer y se siente atorado, dice todo lo que me dijo abogada, no entendí nada, no sé qué hacer, consulte con abogado, envíele copias de todo lo que tiene en el caso para que el abogado le dé una estrategia en su caso. Y usted decide hacerlo por cuenta propia o contratar al abogado o pedir una segunda opinión. Pero de nuevo, nunca sobra tener una consulta con abogado en un caso.